¡Qué transo! ¿Cómo están? Buen, buen, buen grito mañanero, nos sentimos bien Está el fresh coat ayer en la noche Ya saben, aquí metiéndole oro al sistema Hoy es un día bueno, hoy es un día que me emociona bastante porque Tenía muchas ganas de hacer esto desde hace varios meses ya Cuando empezamos las pláticas de lo de AW Y este día es en el que forramos el back mono de un color bastante loco Es un cromo negro Vamos a desayunar, un licuadín yo creo, fui el super hace poco, entonces estamos chidos Y después tendremos que ir al banco a pagar impuestos Y a depositar lo faltante del BMW porque todavía faltan unas piezas Que llegó en completo el pinche paquete Pero ya sabemos bien qué es lo que falta, entonces las voy a pedir hoy Eso me emociona mucho Pues quiero bandera, vamos a tener un gran día Vamos a tener un gran día No hay más Directo de la licuadora Porque ya saben, nunca ensucien trastes que no quieran lavar Perfecto, hemos llegado al banco Ahorita vamos a hacer los pagos de impuestos Vamos a ir a hacer el depósito de las piezas del BMW Y ahorita nos vemos No me llevo la cámara porque pues No está permitido grabar dentro de un banco Yo lo sé, yo lo sé, ni modo, así es esto Ahora sí ya estufas Vámonos Vámonos A A W M Nos vemos Y miren nada más esta maravilla Es linda, es linda la combi Linda, linda, linda Mira más Mira más Mis piernas me dolen un chorro Regresar al gimnasio no es fácil Una lástima porque el color está hermoso Pero forramos este boxtercín, el del Tony Para probar un material Y la verdad es que no nos gustó No cumple con los estándares Resulto culpable Pero no fui ¿Qué dices tortuga? ¿Qué onda? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y aquí tenemos Al que será La víctima de hoy No es cierto Azumé, chame asustaste ¿Qué traza? ¿Qué dice el Tony Montana? Nada, aquí ya sabes Desde acá arriba disfrutando el panorama Yo creo que es más que justo y necesario Aventar unas piquitas del mono Como está ahorita Para que lo veamos dignamente Por última vez Con esta configuración de colores Y después pasemos a Ponerle en su madre Con el cromo negro Cromo negro se va a ver durísimo ¡Suscríbete al canal! Ok, básicamente todo lo que es gris azulado Va a ir en negro cromo Va a llevar un detalle de este ancho Aquí en la salpicadera Que va a recorrer todo el costado del coche Hacia este espesor de acá atrás Que son como 3 centímetros Todo eso va negro En la parte de atrás se va a quedar igual Con las tallas en rojo El spoiler Y el difusor El escape también Que se vea esta parte más larguita Así que haga una diferencia No haga el corte así Sino que lo haga más así Se va a ver como más rápido El cofre, importante el cofre Va a ir en negro mate Esto se queda así obviamente Eso está de lujo Eso está muy padre No sabía que tenía eso El día de la presentación en México Llegaron y firmaron ¿Va a estar bueno este o qué? Buenísimo, buenísimo El color va a estar muy Muy cabrón Muy cabrón, muy cabrón Sí Siempre vemos este bochito Cuando venimos aquí No sé si el dueño vaya a ver esto Pero está chingón Está muy bien hecho Sí, güey Fitment perro Canversote Color interesante Chido, mi hermano Así que pueden ser eróticos Unos pancakes Aquí es la encuesta Decidí poner ahí todo muy chingón Y los comentarios Y los comentarios son los chingones No me tembló, güey Saludos para toda la banda El back gordo El back gordo El back gordo Faltan las piezas que les digo Que se fueron a comprar hoy a pagar Pero ahí está Esto va a quedar endemoniado 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 Si no es por el momento Con la panza llena Vamos a cromar ese mono Ya te voy a cromar el mono Si quieren una cromada de mono La muerte Ah, qué desirado, güey Eso de la muerte No me lleves todavía, tío Está por quedar 100% terminado todo Igual se están preguntando tal vez como ¿Cuándo abren oficialmente? Ya es Ya abrimos oficialmente Pero Faltan hacer un par de cositas en el local Y ya les haré un shop tour Un tour ya que esté terminado todo Pero ya Tines, llantas, suspensiones, escapes, wraps Todo Pues esto ahora sí que todo, profe No, hay desde el hotel No Tío ¡Gracias! ¡Gracias! Este hilito lo que hace es cortar el vinil desde abajo, es un hilo como de caña de pescar y los cortes quedan mucho más derechitos. Es el hilo mágico, el hilo dental. Ahí está hasta el piso. Pues 420 queda con unos 10 acá, y de ancho es de unos... no, no da ni de pedo medio pliego, porque es de 1.22. Yo creo que con 90 nos alcanza, ya no lo sé. Creo que con 90 nos alcanza. R8. Van 4 R8 que pasan. Me gusta. Hay que dejarlo a uno y nos ponemos chidos. ¡Listo! ¡Venga! ¡440! ¡Tony! Requerimos tu asistencia a un leve. ¡Claro que sí! Con todo gusto digo, ¿a qué tengo que hacer? ¡Manos, manos! Hay que medir 440. ¿1 40 y 440? ¡4 40! ¡Jaja! ¡18000! Yo traía el cúter por aquí, a ver si no lo he perdido. No lo he perdido, es un gran día. ¡Guapas! Me hiciste negro un poco, ¿verdad? Sí, ¿eh? ¡Sí, eh! Espérame, a ver si me peino. Y ahora me ha ganado el zoom en vivo completamente. Y ya, queda al entrada cortón. Oh! No, es la marca. Es como la cámara. Sí, güey. Chingotísimo. Exacto. Ahí estás, güey. Ahí estás, güey. Ahí estás, güey. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, aguanten. No. Ahí. Ahí, exacto. Muy bien. Cabrones. Enormes, güey. Qué nomás, güey. Muy buena esa, güey. Chingona esa. Chingona, chingona. ¿Qué te ha pasado? No. 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 Por ahí, por ahí. Qué tenía? Era más la configuración de mi dedo. Mira cómo puede. ¡Ah! Como pitos no cabrón, a huevo. Te juro, te juro, te juro, los tiempos de forrado en general van a disminuir como 25 minutos. Se la mamó. El curso estoy practicando por acá abajo. Dale, güey. ¿De dónde? Por acá, güey. Encima de mi dedo, no. Quedamos un poquito pila, pero opiniones. Muy bien, quedó perfecto. Impresionante. Sí. Vean eso, vean. No se pinche deformó, no se opacó. Qué obo lobo. Increíble. De verdad, se va a ver durísimo. Ahora no voy a documentar el final de esto. Pues porque lo tienen que ver en la cuenta de AW. Apenas se suba este video, va a estar la foto de cómo quedó terminado. Bueno, varias fotitos en la cuenta de AW. Así que aquí se las voy a poner en la descripción para que vayan a checarla en Instagram. Mis respetos para la pintura de Agencia del VAC porque vean cómo refleja los cuadritos de luz perfectos. No tiene nada de piel de naranja, está impresionante. Pero el cromo pues ve, se ve tu color y en este eres todo tu de este color y en este ya se ve el color. Es un cromo elegante. Back mono, cromo negro, locuras. Ya salmó el karaoke. Yo sé que van varios videos en los que al final digo que acabo exhausto. Han sido semanas muy pesadas y ustedes se preguntarán, ay pero ni siquiera he subido tantos videos y la madre. Estoy haciendo tantas cosas al mismo tiempo que, uff, el tiempo no me rinde. No estoy sabiendo distribuirlo de la mejor manera posible tal vez. Tengo que acomodar varias cosas porque sí definitivamente me gustaría retomar el ritmo de subir un poquito más de videos a la semana. Tengo que acomodar varias cosas porque sí definitivamente me gustaría retomar el ritmo de subir un poquito más de videos a la semana. La verdad es que con el taller y con otros proyectos que todavía no les he podido contar, qué agotador que ha sido. Todo es por crecer. Ningún cambio, ninguna trepada de peldaño se da fácil. Les pido que tengan un poquito de paciencia en lo que retomo el ritmo. Pero les agradezco también su apoyo porque de verdad es que sí lo siento, sí lo percibo y se los agradezco de coraza. Ya estoy ahorita solucionando también varias cosas que me van a poder permitir tener un poco más de tiempo para los videos, etcétera, etcétera. Eso me tiene muy contento, ya estoy de verdad muy sobres del tema. Grande reto el de hoy. Uno de ustedes cuando puse algo de que ya se iba a forrar el back me puso como va a ser un reto interesante porque tiene muchos recovecos. Y sí, el vinil cromado es como mínimo el doble, yo creo, o tal vez tres veces más difícil de poner que cualquier vinil normal. Chingón, chingón. La verdad es que el equipo de AW es muy bueno, es muy buena onda y estuvo muy a gusto. Y nada, comenten, comenten, ya saben que siempre los leo aunque pongan... No puedo creerlo. Jucca, siempre te pasa eso porque tú eres un pendejo. Tú ni siquiera sabes poner vinil y nada más estás haciendo como que... Yo seguro lo pondría mejor que tú. Yo una vez le puse, le puse, le puse una estampa, un cuaderno y me quedo así nada más con una ruguita. Mamá, déjame ponerle una estampa a mi teléfono, perdón. No me castigues mi teléfono. Déjame poner el Jucca que lo odio, por favor, mamá. Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera. De verdad, que tengan un excelente día. Pásenla rico y ya saben que siempre, siempre, así, siempre, cabrón. Es sin desmadre. También el ajuste de la cámara nueva está siendo un tema, eh. O sea, es pesada, está muy pesada. Pesará como dos kilos, yo creo, todo el setup que traigo. Entonces está haciendo muy nuevo también esto, pero espero que les esté gustando tanto el audio como la calidad de video que se esté trepando. Porque, literal, son ajustes que trato de hacer para que todo siempre vaya uphill.